Si ustedes tienen un problema de fertilidad, la pregunta del millón es ¿qué pruebas me van a hacer? Los estudios de fertilidad son estudios muy sencillos que hemos ido reduciendo escandalosamente en los últimos 20 años hasta prácticamente dejarlos reducidos en dos o tres visitas. Normalmente tendremos que saber cómo son las características del semen, fundamentalmente porque el 40 o 45% de los problemas de fertilidad tienen que ver con los varones y con la merma de la calidad del semen. Además de eso hay que hacer un estudio de la ovulación, hay que hacer un estudio hormonal de la mujer y eso se hace con análisis de sangre y con una ecografía transvaginal. Ambos procedimientos son absolutamente indoloros. Si además tenemos la constancia de la permeabilidad de las trompas mediante una prueba que llamamos de histerosalpingografía, en la que dibujamos el contorno de las trompas, prácticamente lo tenemos todo hecho con una buena historia clínica y un buen profesional experto en reproducción asistida.